... Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario Secretario General Oscar Barrio Nuevo San Luis 2145 Rosario Gili Inmobiliaria Tasaciones, ventas, compras, administración, pideicomisos Sarmiento 819 Segundo Piso Teléfono 5279930 y rotativas www.gili-inmobiliaria.com Una manera distinta de viajar la que nos proponen los amigos de Por Aire Viajes Por Aire Viajes.com Claro, un viaje personalizado, por definirlo de alguna manera La sede de esta franquicia está ubicada allí en calle Pellegrini 954, sería entre San Martín y Maipú Para aquellos que conocen Una linda inauguración tuvimos, ¿no? Allí con la gente propietaria Con la gente encargada aquí en la ciudad de Rosario Interesante, pero veamos las imágenes, por favor Y la entrevista que le hacíamos a los encargados de la franquicia en la ciudad Manuel Alvarado, Jorge Vence Inaugurando una franquicia de Por Aire Viajes.com Aquí en la ciudad de Rosario Sí, aquí estamos en Rosario Acabamos de abrir nuestra agencia al público Viajes de todo tipo De la franquicia de Jorge Nuestra marca es Por Aire Viajes.com Y la franquicia es de Reservando Viajes ¿Por qué elegir a la ciudad de Rosario como plaza? Bueno, la realidad es que la plaza de turismo es una plaza de todo el país Los argentinos somos muy viajeros Nos gusta mucho viajar Y nos gusta mucho también mostrar lo que tenemos, ¿no? Y el desarrollo particular del negocio de las franquicias en distintos rubros Particularmente en el nuestro en el turismo Es un desarrollo muy, muy grande en los últimos tres años, ¿no? Hoy en día Argentina, luego de México Está líder en Latinoamérica Sobre desarrollo de franquicias de turismo Así que van surgiendo, obviamente, como en el caso de Manuel Distintos franquiciados en distintos puntos del país Donde en su ciudad o en su lugar Deciden desarrollar una agencia de viajes Y bueno, en base a eso nos contactan Y Reservando Viajes Hoy en día va a inaugurar la quinceava franquicia en el país En Bolivia y en Paraguay también estamos ¿Qué diferencia por aireviajes.com De otras franquicias o de otras agencias de viaje? Bueno, nos especializamos más que todo los viajes a la medida La gente escoja su fecha de viaje El lugar donde quiere ir El tiempo que quiere ir Sin necesidad de estar presionado Porque hay una fecha limitada Para viajar O hay unos días limitados en el lugar donde escojan Lo ideal es que vayan más relajados Más tranquilos Y que se den realmente el gusto que es viajar Y conocer sin ningún tipo de presión Sino que la presión la ejercen ellos mismos Dentro de su tiempo que tengan Para poder viajar y disfrutar O sea, cada uno se arma su propio viaje Cada uno se arma su propio viaje Cada uno se arma su propio viaje Cada uno escoge sus fechas Escoge sus vuelos Escoge todo el lugar donde quiera ir Sus mismos hoteles Siempre buscando la mejor tarifa El mejor precio para que lo disfruten ¿Qué destinos tienen, por ejemplo Disponibles como para salir y para viajar? Bueno, primero Las franquicias nuestras En general somos todos multidestinos ¿Qué quiere decir esto? Que vendemos todo el mundo Y vendemos toda Argentina También hay una cosa en particular Muy importante para desarrollar Es que somos líderes en e-commerce En comercio electrónico El hacer clic, clic, clic Poner una tarjeta de crédito Y comprar, ¿no? Obviamente que para la misma ciudad de Rosario Una ciudad muy desarrollada No hay, digamos, una oferta muy grande En lo que respecta a vender online ¿No? Entonces, el online tiene esta particularidad Que trabaja las 24 horas del día Los 365 días del año No necesito llamar a la agencia Me junté con mis amigos un sábado a la noche O un día de semana donde la agencia está cerrada Hago mis reservas Emito mi pasaje O emito mi voucher O emito mi hotel Y eso permite realmente trabajar Trabajar muy cómodo Extender las fronteras de Rosario Con respecto al poraire.com Y, bueno, es el negocio hoy en día De muchos rubros El presente y el futuro Es el e-commerce o el comercio electrónico, ¿no? Bueno, suerte en el emprendimiento Y bienvenido al mercado de viajes de Rosario Perfecto, muchas gracias a ustedes Muchas gracias también Bueno, allí tenían ustedes La inauguración de la franquicia Poraireviajes.com En la ciudad de Rosario Más precisamente en la calle Pellegrini 954 Les mandamos un saludo a Manuel Alvarado y familia Que se incorporan también A la carpeta publicitaria de Cuna de la Noticia TV Les agradecemos también por confiar en este producto Y, bueno, próximamente tendrán Todo lo que tiene que ver con la publicidad formal De Poraireviajes.com ¡Gracias! ¡Gracias!